¡Arpa Maestro! Maestro que me acompaña, jálame el bordón cuereao, que le llegó José Gámez, con el gañote afinao, represento a las personas que es mi bonito poblao, defendiendo la cultura, lo que me vuelve inculcao, y esto de cantar ahora fue lo que más me ha gustado, más cuando el maestro artista lo toca bien agilado, hace que mi verso corra como potro desbocado, que no lo atajan linderos, tampoco río desbordado, mi canto huele a sabana, más tranto, más yucao, es recio como el pitillo de un toro grillo plantado, es la masca de zapato, bien picante y alineado, la que mascaba a mi abuelo, va a matar tigres cebao, mi canto es la poesía, un poeta enamorado, bien talento de corazón, dejo mi canto plasmado, pa' que respete la carta de un criollo contramarcao, muchas gracias.